¡Hola! ¿Cómo están? Soy Pagamutio. El día de hoy les quería enseñar cómo hacer un Smokey Eye Nude. Nude porque utilicé colores los cuales si aplicas muy poquito pueden llegar a verse súper nude, pero si aplicas con mucha intensidad como lo hice, puedes hacer un Smokey Eye que te favorece mucho. Solo utilicé delineador negro en la parte de abajo de mis pestañas, lo cual hace que se vean mucho más mis pestañas, se vean más pestañas, casi efecto pestaña postiza. Y bueno, creo que está padre. Está cargado obviamente, pero sí me gusta. Son el tipo de cosas que a veces está divertido hacer y sobre todo ahorita que es invierno, ya es invierno, ¿no? Pues jugar un poco con los colores y atreverse a un poco más. Si les gusta, denle a like al video y espero que lo disfruten mucho. De primer voy a usar el de Marc Jacobs Invisible Undercover Perfecting Coconut Face Primer. Y de maquillaje voy a usar una mezcla de Lancome Miracle Air Tent. Este es un maquillaje súper natural, súper fluido. Y Lock It Tattoo Foundation, no, Lock It Foundation de Kat Von D. Este de Kat Von D es el color Light 49 y el de Lancome es el 02. Completamente diferentes, pero una mezcla va a lograr un maquillaje de buena cobertura, de larga duración y no tan pesado. Con mi Beauty Blender, aquí están los dos maquillajes. Empiezo a hacer la mezcla. Y depósito en toda mi cara. Y ahora de corrector voy a usar de MAC Select Cover Up en el color MS20. Con la puntita de mi Beauty Blender voy a depositar. Y ahora voy a hacer Baking con Laura Mercier Invisible Loose Setting Powder. Y con mi brocha de Urban Decay F102. Voy a sellar el resto. Ahora voy a aplicar Keep Me Sun en toda mi cara. Con mi brocha de Urban Decay F103. Ahora voy a aplicar el Anti-Aging Primer de Urban Decay. Y voy a usar mi paleta de Urban Decay Ultimate Basics. Vean que padre está. Y de sombra base voy a usar el color Pre-Game. Y Glow. Y Glow. Este es Pretty. Y este es Glow. Como amarillito y este tiene un poco de brillo. Ahora con mi brocha E25 de Sigma voy a utilizar Extra Bitter. Que es un poco terracota en la ojita. Con poquitito que tiene muchísimo pigmento. Y voy a usar Lockout. Y voy a usar Lockout. Con todo el párpado. y voy a usar Lockout. Y voy a difuminar con Tempt, que es un cafecito un poco grisáceo. Esto me voy a ir aquí. Y regreso con Extra Peter y la brocha que viene en la paleta, la parte chiquita, y voy a delinear. A parte de abajo. Y con Perversion de Urban Decay voy a delinear por dentro mis ojos de la parte de arriba. Y en lo que dejan de llorar mis ojos voy a pintar mi ceja. Voy a usar Lockout y Faith. Lockout como mi sombra oscura en la ceja. Y Faith como la clara. Y mi brocha de Urban Decay E214. Ahora voy a usar de L'Oreal, Brow Artist Plumber. Y de Rimmel de Colossal Go Extreme Volume. Y ahora me voy a aplicar. Bronzer y Blush. De bronzer voy a usar Give Me Some de MAC. Y mi brocha F103. De highlight voy a usar Chimpán de MAC. Es una versión que ya no hay, fue edición limitada. Y de blush voy a usar Cherry de la paleta de Gwen Stefani de Urban Decay. Solo un poco. Y en los labios voy a usar In Control de MAC. Y de lipstick de Urban Decay Start Naked. Está súper nude. Y ahí lo tienen. Un smokey ahí utilizando colores muy nude. Son colores completamente favorecedores por cuestión calidad. No utilicé nada muy oscuro. Simplemente fui agregando más color. Y el que sea mate siempre va a hacer que se me note mucho más. Espero que les haya gustado. Síganme en Snapchat, Instagram, denle like a mi página de Facebook. Así se van a enterar más o menos de todo lo que estoy haciendo al momento. Y nos vemos a la próxima. Recuerden que queremos que les digan qué bonitas se ven y no qué bonito su maquillaje. Gracias. Bye, bye.